Juanita Viale y Luciano Cáceres A los mimos en Mar del Plata. Aunque los artistas desmintieron romance, se muestran muy acaramelados al terminar la obra que comparten en La Feliz, según informa la pavada del diario Crónica. . Más cimentos, en la nota. Se conocieron los ganadores de los premios PRODU de Iberoamérica, que fueron anunciados desde México. . Underground fue distinguida con los siguientes reconocimientos, Mejor Telenovela de Latinoamérica, 100 días para enamorarse. . Mejor director serie, Adrián Caetano barra Alejandro Ciancio por El Marginal 2. Mejores productores serie, Sebastián Ortega barra Pablo Culel por El Marginal 2, y Mejor canción original para una serie, Sara Eve, El Marginal 2. Nuestras felicitaciones. . 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 Aunque todavía les falta definir algo crucial, el nombre de su hija. Como no se pueden decidir, la pareja designó a Benjamín Agüero, el hijo de Gianinna y primo de la nena, para que elija un nombre. . 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 La serie brasileña Verdades Secretas, que se emite en Telefe, aumentó su rating respecto de su debut. El miércoles pasado logró un promedio de 9. 8 y a partir de hoy se podrá ver a las 22. 45 ya que Campanas en la noche va de lunes a jueves. El canal está muy conforme con el número que logra la ficción cada noche. El canal está muy conforme con el número que logra la ficción cada noche. El spin-off digital de Campanas en la noche, protagonizada por Bárbara Amaral, Rodrigo Guirao Díaz y Adrián Navarro. La serie web, que se puede ver por la aplicación de Telefe, tiene 20 capítulos y narra la historia de Rita, Amaral, una joven brasileña que inicia un viaje buscando a su hermana mayor Iracema, Lola Banfi. Al llegar, descubre que su hermana murió y en la búsqueda de cómo fueron los hechos, descubrirá verdades reveladoras. Rita no va a estar sola, tendrá un valioso aliado, José, Guirao Díaz, que la acompañará y protegerá de todo peligro. . Curiosidades del rating, el programa más visto del día fue Minuto para ganar, con 12.5 puntos. En segundo lugar se ubicó Campanas en la noche con 11.7. . En tercer lugar quedó Una parte de mí con 10.2. Cuarto se ubicó la ficción Verdades secretas con 9.8, mientras que quinto quedó Telefe Noticias con 8.8, todos en Telefe. . En América, el primer lugar fue para el ciclo Intrusos, que cosechó un promedio de 3.8, mientras que en el 9 lo más visto fue Bendita, con 3.7. . . Por su parte, el programa que quedó primero en la televisión pública fue Festival País con 2.1. En Net Televisión lo más visto fue Cuestión de Peso, que marcó 0.8. . Telefe promedió 7.9 y quedó primero, mientras que en segundo lugar estuvo el 13 con 5.8. Tercero se ubicó América con 3.2, y atrás estuvo el 9 midiendo 2.5. . . El quinto lugar fue para la televisión pública con 1.0, y último quedó Net Televisión con 0.3. . . Juan Avía le negó su romance con Luciano Cáceres, ex de Gloria Carrá. Sin embargo, incidentes que nunca faltan aseguran que la actriz ya no oculta su amor por el actor. . . Luego de terminar las funciones de la obra 40 días y 40 noches en Mar del Plata, los tortolitos se muestran juntos y muy acaramelados. . Además, habrían pasado una mini luna de miel en Punta del Este, Uruguay. . . Por ahora, la nieta de Mirta Legrán no confirma su noviazgo, pero probablemente lo hará pronto porque estaría muy enamorada. ¡Qué lindo que la gente se quiera!. . 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